¡Suscríbete al canal! ¡Esplendio! Todo listo finalmente para nuestra partida, entonces Corincash, ¿qué tal? ¿Os veis con ánimos? Sí, por mío vale Pero... Por mí también Ya se me ha pasado el disgusto Vaya, me alegra oír eso Ahora ya sé qué le voy a hacer, así que todo bien Le voy a encontrar un poco con el legendario del área 0 Daría con el cueste lo que cueste A este se le ha ido la cabeza ya por completo ¡Bravo, en casa! Así se habla Pues venga, allá vamos ¡Se viene! ¿Aparecemos directamente ya en el área 0? No lo sé Uh, sí Otra vez aquí Lo que no sé No creo que haya zonas nuevas que ver realmente No sé, ni idea Esto es... por fin El área 0 ¿Cuánto se ha llegado con este momento? ¡Guau! Es increíble Tú ya habías estado aquí antes, ¿no? Sí, con mis amigos Amigos ¡Hombre, Correidon! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué sustazo! Oye, tú No sé qué don O como te llames Menuda molestia has hecho, ¿no? Tú también viniste con él, ¿no? ¿Con qué estás en época Con descubierto en el área 0 Del que tanto he oído hablar? Intriga muchísimo Pero eso puede esperar El objetivo de esta expedición No se encuentra en la parte más profunda Del área 0 Sino Más allá Más allá del laboratorio Según relatan sus memorias Cuando Harías encontrado En la parte más profunda Recaló en otro lugar A una profundidad incluso mayor ¿Eh? Y yo estaba convencido De que la parte más profunda Sería Pues eso mismo Qué curioso, ¿no? En el marco también afirma Que fue incapaz De recordar el camino Que lo condujo hasta allí Si nos fuimos a Iría Debería haber un lugar Prácticamente inexplorado Bajo la era 0 Por lo pronto Dirijámonos a las profundidades El laboratorio 0 No se espera Muestranos el camino ¿Nos vamos a teleportar allí Directamente? Sí, parece que sí, ¿no? Con la pantalla negra y tal Ah, no Eh... Eh, no, no Quería coger un ojete Que había ahí Eh, ¿veis? Esa piedra de día Quería coger Que estaba justo a la puerta Vale, eh Me ha dicho que Los guíe Pero no están aquí Puedo ir yo por mi cuenta Vale, puedo ir yo por mi cuenta A por aquí Eh... No recuerdo dónde está esto Se me habían olvidado Los Pokémon paradoja, tío El Jigglypuff S Porque aquí hay más Jigglypuff Eh... Lo puedo hacer Vale, es que dentro de... Dentro de la reacción no me puedo teletransportar Bueno, mentira Desde las bases Creo que podía teletransportarme de alguna forma Bueno, aquí no van a aparecer Este es el Reptalada Aquí en principio No van a aparecer Pongos nuevos Todos estos Pongos Los que no hacemos ya Vale, voy a ir tirándome Por aquí Pensaba que no me iba a cortar del camino Pero sí, sí El camino tampoco es muy difícil Ya hemos llegado aquí A la zona de cueva Aquí aparecía el... El Don Pham Ahí está Y ahí abajo está el laboratorio Vale, hemos llegado, eh Hemos llegado en un momentito Voy a bajarme la plataforma Esta de aquí No sé si hay algo Y la entrada del laboratorio Es esta de aquí abajo No No es esta Pero tiene que estar Tiene que estar por aquí ¿Dónde está esto, tú? Ojo Aquí, si había un objeto Yo lo he llevado allá Aquí, ¿no? Esto es Sí, esto es el laboratorio Esta es la entrada Ah, no Ah, no ¿Dónde mierda está la entrada Al laboratorio, tío? Es por aquí Aquí Ahora Ahora sí hemos llegado Ok Ostras, ¿qué ha pasado de lugar? Me recuerda al lago Cristalino ¿Será este laboratorio cero? Suspecto exterior concuerda Con la descripción de Sagita Sí, claro que sí Confírmalo Protagonista mudo Confírmalo ¿Qué es esto? ¿Hemos llegado a lo más profundo? Eh... Sí Sí y no Bueno, claro Hemos llegado a lo más profundo Conocido hasta ahora Este es el lugar más profundo Al que llegó la brigada De exploración cero En su día Y por lo que tengo entendido En eso tal vez El laboratorio cero Existe una misteriosa sala Cuyas funciones desconozco Pero el lugar al que quiero llegar yo Se encuentran incluso más abajo No entiendo nada A ver, entonces Si eso es el laboratorio cero Tenemos que entrar La puerta está cerrada Anda, es verdad ¿Tienes alguna idea, José Ángel? Tú ya has estado aquí ¿Qué hacemos ahora? Desactivar el mecanismo de cierra Uf, como las pelis de espías Qué guay No he dicho nada Ah, ya está dejando de ser un gilipollas Bien Entonces, ¿podrías abrirnos la puerta? Eh, sí En principio Los Pokémon que salieron la otra vez A atacarnos No deberían aparecer ahora No deberían ¿Quieres abrir la puerta? Sí Se ha revocado el acceso Debido a un largo periodo De inactividad ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Sí Ya conseguiste abrirle una vez Así que sabemos que es posible ¿Qué nos falta? La profesora estaba dentro Ya veo Así que tuviste que realizar ciertos preparativos Y también contasteis con la ayuda De alguien que ya se ha encontrado en su interior Disco índigo detectado ¿O no? Disco índigo detectado ¿Quién ha dicho eso? Y senta el disco índigo Para obtener privilegios de acceso No es más que una máquina que hable Igual que las máquinas de meter ¿Qué será ese disco a qué se refiere? Pues el que lleva este señor Aquí en la mochila Dice que se trata Un misterioso antilugio Que te ha entregado Ságita Ala, qué guay Venga, te autorizo algo de un Sarva Como si tuviese ella Que autorizarme nada, ¿sabes? Senta, senta Disco índigo verificado Dirigiendo al ascensor del laboratorio cero Nuevo destino Caverna bisal cero ¡Oh! Este madre mía Qué lento va eso, ¿no? Qué mal va Qué mal se ve Se ha abierto Vamos Muy buena la idea, ¿eh? Lo que pasa es que se ve irregular Cuánto mejor podría ser el juego Con el apartado técnico mejorado, tío Pero vale Vamos para adentro ¿Esto sirve para curar? Vale, no necesito curar Pero sí, sirve para curar Y ahora parece que vamos a bajar Hasta la caverna Avisal cero ¿Qué hace? Esto es demasiado oscuro Vaya golpe me he quedado en la cabeza Eso te pasa por correr Sin mirar por dónde vas De nada, ¿no? ¿Ya te dignas a hablarme otra vez? Déjame en paz Mira, profe Me está ahí rebuscando Si son todas fotos y demás cosas de alguien No sé yo si cotillear así es de buena educación Voy a ir a respetar Eso por tu parte Profe, el ascensor está aquí Podemos bajar ¿Bajar, dices? Sí, bajar Vaya ¿Este es el ascensor que usasteis para ir a la sala que he mencionado antes? Eso es Oh, fascinante Venga Bajemos de inmediato Vale Y ahora con el disco índigo tenemos La autorización para bajar más Está guapo esto, ¿eh? Hoy no es momento de batería baja, chicos Increíble Estamos bajando cada vez más Bueno, es que es un ascensor Vamos a estar tan rápido, ¿no creéis? Siento como si estuviésemos flotando Eh, perdonad El panel es el que usamos para abrir el cierre Dijo no se quede un nuevo destino, ¿no? Dirigiendo el ascensor o algo así creo que dijo, sí Dentro del laboratorio solo había un ascensor Así que debe tratarse de este Entonces Jeje ¿Qué será lo que nos espera allá abajo? Pues ahora lo vamos a descubrir El origen de la teracristalización El legendario terápagos Todo eso lo vamos a descubrir ahora Oh Oh Pues yo tampoco estoy viendo mucha diferencia Con lo que había arriba ¿Hemos llegado más allá de las profundidades del área cero? Sí, los datos indican que nos encontramos en un estrato inferior al anterior Lo cual quiere decir que efectivamente el ascensor nos ha transportado hasta una zona incluso más profunda que su destino original Si el área cero me había dejado sin palabras, esto ya ni hablamos Yo creo que nada me va a sorprender a partir de ahora Oye ¿Eso de ahí? Oh ¿Qué hacen aquí estos escritorios? Ah, esto es Un informe escrito por la mismísima profesora Alvora Por debajo incluso del área cero se encuentra una gigantesca caverna en cuyas profundidades yace inerte terápagos El tesoro oculto Su cuerpo se cristalizó a modo de mecanismo de defensa ante posibles amenazas Todavía no veo indicios de que esté listo para despertar Posiblemente debido a la influencia del mismo terápagos En el interior de la caverna se da una variante de la teracristalización que aúna a todos los tipos Algo jamás observado en la superficie De manera provisional, he decidido llamarlo teratipo astral ¿Terápagos es el tesoro oculto del área cero? ¿Cómo que ya hace inerte el estado cristalizado? ¿Y qué es eso del teratipo astral? Espléndido, qué gran descubrimiento Pensar que Riyad no dejó nada de escrito acerca de esto Estos documentos de por sí ya valen su peso en oro Y lo que aún nos queda por ver ¿Cómo puede emocionarse así estando en un sitio tan raro como este? Terápagos, el poco legendario ¿Es el tesoro oculto del área cero? Venga, sigamos avanzando Me encantaría seguir leyendo Pero sí, tienes razón Será mejor que sigamos No hay nada mejor que observar la verdad de primera mano Vayamos con cuidado Vale ¿Se quedan aquí parados? Sí, se quedan aquí parados Y yo puedo avanzar Voy a ir sin el Coraydon Para ver si va un poco más fluido ¿Qué es esto que nos está bloqueando el camino? Parece una formación de cristales Con forma como de flor Así no podemos avanzar ¿No puedes pedirle a tu no se quedón Que la tire abajo? Probemos ¡Alto, alto, alto! ¿No serías que vayamos a concluir Que esté compuesta de energía de la cristal? No podemos predecir ¿Qué ocurrirá si intentamos derribarla a la fuerza? ¿Entonces qué hacemos? ¿Eh? Un glimona cristalizado ¿Hay Pokémon aquí abajo? Y no solo eso ¿Qué le pasa? Parece que hay una extraña energía que lo rodea Aléjate, profe, que tú no sabes combatir Eh, no, no José, encárgate tú Es un glimona telagristalizado Va a estar a nivel alto, seguramente ¿Lo podría atrapar? Supongo ¿Pero está telagristalizado? Ah, sí, sí, sí Hostias Tiene el teratipo astral Mira, mira, mira Tiene los 18 tipos ahí Emite una energía apabullante Es posible que se trate de No, del terapago no se trata Se trata de Un Pokémon que está Tera cristalizado con todos los tipos Es eficaz el foco resplandor Vale No me preguntáis por qué No lo sé ¿Puedo atraparar el glimora este? ¿Pero es el teratipo? No, no me deja tirarle No, no me deja tirarle Igual cuando está con El teratipo astral Mantiene sus tipos Defensivos Puede ser que mantenga sus tipos defensivos Y por eso le he hecho super eficaz el foco resplandor Gracias Uh, y al vencerle Hemos abierto el camino Tenía nada la pinta La formación de grisales ha desaparecido Me gusta mucho la música Está así misteriosa Relajada Wow ¿Habrá sido porque hemos derrotado El Pokémon que brillaba? Así que eso era No hay duda Estaba emitiendo energía De todos los tipos al mismo tiempo Acabamos de presenciar El teratipo astral Ajá ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se supone que esa cosa era el dichoso tesoro oculto? Nah Eso era un glimora Sin más No sé qué decirte, Corrin Según las notas de la profesora El tesoro oculto Aguarda en estado cristalizado A ser despertado Por ello concluyo que ese glimora No podía tratar de ser El Pokémon que buscamos Terápagos Si seguimos adelante Ya haremos la respuesta Vamos Uh, está interesante esto, eh Teratipo astral Uh Vale, que lo vamos a poder El teratipo astral Se va a poder utilizar, eh ¿Qué carvings? Uy No, no, no lo quiero combatir Hay una mente por allí Hay objetos Vale, aquí ya me voy a dejar libertad A ver Hidrobomba Bueno Bueno, me voy a meter Pero yo que sé Esperaba algo que No hubiese visto nunca Una que nuevo o algo Eh Mira, ahí Ahí hay algo Estaba viendo yo Que se podía venir ¿Eso es un oiver? ¿Eso es un oiver? Sí, sí Un oiver Terá cristalizado, eh No lo puedo tirar No lo puedo tirar La pokeball Para atacar No Hola, noiver ¿Qué tal? Vale Voy a Voy a vencerle Para llevarme Teralitos Vale Oye, muy guapo Esto Ahí está Muy guapo Podemos confirmar Ahora Si Si sus tipos defensivos Son los originales De Pokémon Que yo diría que sí Débil a dragón Tiene toda pinta Que sí Que los tipos defensivos Se mantienen Viento a fin Me va a dar un poco Igual Bueno Próximo turno Me va a atacar Vale Aquí Le rompemos esto Tampoco puedo Atroparlo ¿Verdad? No Vale No te voy a dejar Atropar a estos Pokémon Para que no tengas Directamente ya Un Pokémon Con el Teratipo Astral Entiendo Pero vas a poder Poner Vas a poder Tener Pokémon Con eso Porque si te da Teralitos Al vencerlo Ah, bueno Que además Es que tenía que venir A vencerlo Porque había cristal ahí No lo había visto Oye Ya podéis volver Han desaparecido Los cristales Ok Vale Me da Diez Diez Teratipo Astral Vale A ver Tiene que ver Que saltos pega tu ¿Cómo se llama? ¿Coraido? Venga Sigamos avanzando Vale Vale Vámonos Vas que estar allí Hay un Glimet ahí Supongo que hay que subir Por este lado Aquí hay un MT Un Tisca Ahí también hay cristal Un carving Hostias Hostias tú He chocado con el carving No, no quiero nada de ti Carving No, no quiero saber nada de ti Carving Quiero subir Eh, no Por aquí no es No Eh, a ver Estoy ciego Ah Por aquí no he venido yo ¿No? Vale Yo venía del otro lado Es por aquí Mira, yo estoy viendo a uno A lo lejos Ahí vamos a ir pillando Los objetos que hay Por aquí Por aquí Un chorro vivir y restaurar todo Por si se te complica Eh, debería ir hasta allí Eso que he venido aquí primero Aquí también hay un objeto Generalito tierra Venimos por aquí Pillamos esto Eh Puedo ir a por el Pokémon S Pero va a haber que abrir dos zonas Aunque a lo mejor abriendo una se Pero luego podemos abrir la otra No sé dónde he acabado Mucho cristal ya por aquí Sube, 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 sube A ver, por aquí estoy viniendo Tiene que haber algo, ¿no? No he venido para nada Bueno, para llegar hasta este Podría haber ido por otro lado Mira Un MT allí Sube, sube, sube Sube Otro objeto Ahí abajo Llama a nada ¿Qué hay? Un ratito agua Pues ya está Desde aquí, sí Vamos a enfrentarnos a Este Pelarena Creo que se llamaba, ¿no? ¿Ese es acero? ¿Qué es este? O eléctrico tierra, ¿no? Eléctrico tierra Creo que eso No sé Hombre, acero eléctrico no creo que sea Porque son los tipos originales Además, no Además, se llamaba Pelarena o algo así Este es tipo tierra 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 eléctrico puede ser Vamos con el Pulso Dragón, sí Pulso dragón Tenemos el palmiño dragón, además ¿Quién está? Venga, va Suficiente ¿No? No, no No ha sido suficiente Hostia, venga, ya Me vas a venir a paralizar en serio Me ha tenido que quedar nada Para quitarle la cristalización Tierra viva Cuidado, eh Me mete staff con todos los ataques Hostia, ya ves Ya ves Ya ves La que me ha dado aquí mi colega Ya está, Flygon y acabamos esto Flygon y se acaba la tontería, tú Madre mía, el tonto este El Pelarena este Que se ha quedado ganado de vida De primer golpe Y luego me ha soltado ahí Que si la parálisis Y la tierra viva En el segundo turno Poca suerte he tenido también Vale, Flygon Remata Voy a poner el Flygon de primeras Porque Archaludón no es rápido Prefiero a Flygon Vale, se ha abierto algo Se ha abierto esta Pero habría Había otra en la parte de arriba A lo mejor tenemos que ir por ese camino Para luego abrir la otra Se ha abierto el camino Ya, ya Voy para allá A ver Tú por aquí Tú revive Voy a ir curando ahí Batería baja Deja de darme avisos de batería baja Por favor No es el momento de batería baja Ha habido mucho tiempo para batería baja Y no es ahora ese momento Por aquí Y ahora ya Venga Nos estarán aquí esperando Siento que tienes que estar ocupándote tú de todo Para que sepas que nos estás prestando una ayuda inestimable Según parece La concentración de energía del cristal aumenta conforme avanzamos No te puedo perder Sigamos Venga Estos tiempos de carga de pantalla negra Podrían ser más rapiditos Bueno Ahí hay otro camino Que No podemos ver ahora Pero que veremos en algún momento Supongo Por aquí hay cositas Eh Allí Y a esto Cura total Por aquí abajo también Más objetos Uf Un montón de objetos para recuperarte Después de los combates Realmente quitando el sed de la arena El resto lo habíamos hecho muy fácil Vale Aquí ya hay agua Estos dos están aquí esperando delante del cristal Cori está aquí ¿Qué haces Cori? Encárgate tú de explorar por el agua Puedo empaparme toda la ropa Vamos Quiero ir un poco ya esperando Es un Garganakel Pero antes del Garganakel Supongo que por aquí habrá objetos e historias ¿No? No parece que pueda subir a ningún sitio Y no hay objetos por aquí Hostia es el árbol este Guapo Bueno no veo objetos por la zona Eh Garganakel es roca Vale yo creo que un Flygo En principio lo vamos a hacer bien Hola Garganakel Garganakel Estará 80 o cerca Bueno está guapo esto del Teratipo Astral Hostia no me había fijado que aparece la Tortuguita Que es el Terapagos No me había fijado que aparece ahí arriba Acabo de dar cuenta Vale Terremoto Lo tenemos Nivel 80 Y Garganakel Otro Terremoto Y estás fuera Vale buena elección poner al Flygo Muy buena elección poner al Flygo Venga va Otro camino abierto Venga esperadme que voy Venga Nano te toca Oye San José Ángel No creo que le hagas mucha ilusión que sea yo Déjate de tonterías y dile que venga Ya Eh oye que ya está Ya podemos pasar Venga Bien avisado Venga no era tan difícil eh Vamos Venga Sigamos Mira no ya está aquí No quieres decirle algo No No nada Solo pensaba que Si no fuera por tu yoda Tú lo estás haciendo casi todo Y en cambio Da igual Lo importante ahora es continuar Venga que no te rayes chico Venga tira Este chico mira que le cuesta decir las cosas Ahora hay el brillo de la juventud Que sepas que los pocos de la zona Nos han Nos han tenido ocupados Mientras yo estaba por ahí Ahora mi equipo y yo estamos por el arrastre Mi sinistra es el único que sigue en pie Así que si la cosa se projece Te tocará a ti defendernos O lo que faltaba ¿Sabes? Que tengo que estar aquí Yo derrotando a los Pokémon Teregristalizados Y encima Os tengo que defender ahora Porque sois unos inútiles Wow ¿Qué es esto? Eh El órbito de la cristal Está reaccionando Es verdad El mío también La concentración de energía Teregristal Está alcanzando niveles de espanto Es posible que la fuente Se haya al final de este túnel ¿Hemos llegado por fin a nuestro destino? ¿Al fondo o de fondo? ¿El tesoro oculto del área cero? Espera, no, no vuelve ¿Qué ganas tengo de contemplar con mis ojos La verdad Tras las palabras del libro escarlata? Otra vez que se lanza Que se lanza sin pensar Vale, vale Al final vamos a tener un disgusto No sé si es el final Pero recuérdame Nos hemos dejado antes un camino cerrado La banda sonora está muy bien elegida ¿Qué clase de lugar es este? Se respira un ambiente totalmente distinto ¿El tesoro oculto ¿Dónde está? Allí, Cash Hay algunos cristales en el fondo ¿Qué es eso? ¿Este cristal es el tesoro oculto? Pero voy a ver si encuentro Alguna referencia en el libro ¿Dónde está el tesoro oculto del área cero? Podría ganar por fin a José Ángel Hay que ver, no Vamos a seguir con esa cantinela ¿Dónde estás en esto, Connie? No lo ves, lo único que siento Cuando tengo delante a José Ángel Es envidia Es una vez que en los combates Puede ir a donde dé de la gana Y todos quieren ser sus amigos Hasta ahora pueden preferir irse con él Antes que conmigo Y eso que yo llevaba queriendo ser su amigo Desde que era pequeño Pero era, no te hiciste todo lo que pudiste No tienes por qué avergonzarte Mejor cállate que tú tampoco te salvas Recipio no lo trabajabas Te acuerdas Y un día de pronto Venga, amiguitos de alma Eso no es En cambio yo no tengo nada Me he esforzado al máximo Por mejorar Pero he dejado la piel Y no he conseguido nada No soy más que un cero a la izquierda Esta es la única esperanza que me queda Sí, debe de ser ese cristal No me cabe duda Adelante, gas Tira con todas tus fuerzas Libera el tesoro del ore Libera el tesoro del área cero Tesoro oculto del área cero No hay lugar a dudas Este cristal es el mismo Moterápagos Ojo Toma Pero bueno No 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 se me lo han tirado en el Master Ball Eres mío Hostia Pero bueno Pero Pero ¿y esto? Pero me lo ha robado Me lo ha robado en mi cara ¿Has atrapado a telapagos? Ahora por fin podré lograrlo Plenido, Cass Tengo una idea bajar aquí con una masterware en el bolsillo A eso llamo yo ser previsor Esto nos permitirá estudiar a telapagos siempre que queramos ¿Crees que podríamos verificar el alcance de su poder Con una demostración práctica aquí y ahora? Ya lo has oído La verdad es que yo también estoy deseando verte lo que es capaz Vamos cuando estés listo No me esperaba que este señor atrapase a telapagos Nada, pues hay que enfrentarse a Cass Hay que enfrentarse a Cass Que tiene un Dragonite y un Politoad para iniciar el combate Dragonite más Politoad Dragonite más Politoad Es Carmon y Flygon Es Carmon y Flygon Bueno, no sé si es Carmon y Flygon Al Politoad hay que quitarse de encima con un giro adrenado quizás Eh, bueno De todas formas, esto lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿vale? Lo dejamos aquí, en el siguiente episodio nos enfrentamos a Cass A telapagos Y en principio resolvemos la historia Del Área Cero Adiós ¡Suscríbete al canal!